Bueno chicas vamos a comenzar este maquillaje Ya tengo lo que es listo mis cejas Lo hice con este de Lure Es en el Dark Brown Y lo retoque un poco como para que luzcan como que más perfectas Con este corrector Latte de Lure también Bueno vamos a comenzar por los ojos Ya apliqué lo que es un poquito de corrector en mi párpado No llevo nada de maquillaje en el rostro ahorita Así que vamos a hacer este maquillaje paso a paso Bueno yo voy a estar aplicando con una brocha de difaminar Como esta Y voy a tomar esta paleta que considero mi favorita y muy útil Esta Ok voy a hacer un maquillaje así como para ojos pequeños Y bueno ustedes me ven la cara tal vez un poquito hinchada Es porque bueno he estado durmiendo Quería relajarme un ratito Y bueno Voy a estar utilizando este color Un poco nada más este color Porque no quiero que tenga tanta esa tonalidad Ok Vamos a aplicarlo aquí Bueno no sé que maquillaje voy a hacer la verdad Siempre quiero hacer un maquillaje así sencillo y termino haciendo uno bien dramático Ok vamos a utilizar este color como transición Bueno ahorita mientras me estoy maquillando ya pensé que maquillaje hacerme Voy a hacer uno que no tenga delineado Pero que no luzca el maquillaje como que más a lo ancho sino que hace a los ojos como que un poco más redondos Voy a estar utilizando esta sombra Y luego voy a tomar otra que va a tener un poquito más de color Ok así que me importa si manchas el cuerpo móvil Lo hacemos de esta manera Ahora voy a tomar esta sombra de Lior Que se llama Plum Y lo voy a tomar Si es posible con la misma brocha no hay ningún problema Voy a aplicarla Encima Ya depende de ti Tú vas a regular la tonalidad que quieres Vamos a hacer un maquillaje así como glamuroso O como glow Ok así este color Para esto lo estoy graduando poco a poco para que no sobrepasarme tanto con el color Ustedes graduan en que tonalidad gusten Ok Ahorita ya todos están durmiendo Bueno mis hijas no Ya están durmiendo Desde temprano Sombra Ya que más o menos quiero esa tonalidad de mis ojos Voy a pasar Más en la parte de arriba Y este color Nuevamente aquí Y voy a agarrar un color así en tono crema Para difuminar la parte de lo que es el hueso de la ceja Puedes tomar un color vainilla Por ejemplo como esta misma paleta Así Agarramos otro poco más Y lo ponemos Bien pegadito ahí Bueno chicas Yo creo que para esta oportunidad voy a estar utilizando Este Crayón De Kiko Y voy a tomar el lado dorado Voy a utilizarlo así como supuestamente yo utilizo los correctores Lo bueno es que pigmentan bien Voy a utilizarlo como si fuera un Una base Un corrector Para que la sombra que voy a aplicar O lo que quieras aplicar sea como que Creo que esta vez voy a estar utilizando Esta sombra individual de Colourpop Esta El color es satinado Se llama Super Shock O no Verdad No se llama así El nombre está aquí Y este es el color Ven ahí Lo voy a estar aplicando con esta brocha Que sea pequeña Aunque yo le veo más práctico aplicarlo con los dedos Pero Tengo miedo que vaya a manchar Como que es un color parecido al Al lápiz Porque ven Que lo pongo y no se ve tanto la diferencia Pero al menos lo va a sellar Ok Nuevamente Aplico acá en mi otro ojo A toquecitos nada más Voy a agarrar un poco más de corrector Y esta vez Lo voy a poner acá abajo Si quieres poner sombra Entonces lo hago acá abajo Para que la sombra pigmente también El lagrimal lo voy a hacer luego Después que haya hecho lo que es mi Mi La parte de lo que es el rostro Para luego no estar retocando Ok A ver mis ojitos Voy a estar utilizando Este marrón Con este de acá Estos dos Si quieres los combinas Lo voy a poner acá abajo Me gustan estos tonos Me gustan muy Elegante Ok Lo aplicamos Y luego si quieres difuminar Las orillas Lo puedes hacer con La primera sombra también Son sombras muy esenciales Por eso que Las uso mucho Ok Me había entrado creo La brochita En mi ojo Sin darme cuenta Me había Tenía miedo De lastimarme Ok Ya tenemos esto Ahora En la línea del agua Si gusta Le pueden poner Lapis negro O lapis Blanco O en corrector También Puedes ponerle Pero yo creo que Lo voy a dejar Sin Nada Sea natural Ok Ahora lo que yo voy a hacer Es ponerle Máscara de pestañas En las pestañitas Enanas Que tengo Vamos a Dios Que las cositas Si las guardé En una cajita Para no Combinar mucho Las cosas Voy a estar utilizando Esta máscara De Maybelline Y voy a pasarle Aquí A mis pestañas A mis pequeñas Pestañas Aquí arriba Y abajo Lo voy a aplicar Después De la base Bueno De pestañas Decidí utilizar Estas Son Dos pestañas Juntas Porque como Se me estaba Ya debilitando Una Decidí juntar Las dos Para que Armaran poder Así que Estas dos Se ven bien bonitas Ya me habían preguntado De qué marca son Cómo se llaman Pero son dos Que las dos Que junté Y se logran ver así Son unos pestañones Tremendos Y cambia totalmente La mirada Con las pestañas Así que Nos hace un milagro Las pestañas Pestañas Voy a estar Utilizando Mi pegamento Que ni cierra Vamos a Aplicar Ya se me ha estado Acabando Incluso Ya que se queda Sin nada De pegamento A ver A ver A ver A ver A ver Ok Vamos a dejar Que seque un poquito Mientras le pongo Pegamento A la otra Pestaña Ok Hay una Pestaña Mía Natural Acá Entra Se me ha caído Con el Pegamento Ok Vamos a Ponerle bien El pegamento Acá Para que Luego no se nos vaya A salir Ok Ok Vamos a Darle unas sopladitas Para que se acelere Voy a agarrar Un espejo Es que Estas pestañas Se transforman Totalmente El ojo Ven Acá Me siento Pelada Me siento Sin nada De pelos A comparación De las pestañotas Que acabo De poner Oye Me asustan A ver Los ojos Salen por sí Solos Para El maquillaje De ojos Ya saben Que yo Utilizo Esta Loción De NYX Que ya Por si Me está Por acabar Y también Voy a estar Utilizando Mi primer Este Delior Antes De Aplicar Lo que es Este Mi corrector Y eso Vamos a Poner Primero Este Primer Ok Así Un poquito Nada más Se me pega La pestaña No les pasa Que a veces Se pega La pestaña De arriba Con el de abajo Y que luego Tenemos un poco Me chueco Así me pasa A veces Se me pega Las pestañas Como que Están enamoradas Creo Bueno Vamos a Poner Este Corrector De Delior Que es En tono Amarillo Yo siempre Lo utilizo Antes De mi base Y lo Uso Por ejemplo En estas Zonas Como para Que ilumine Estas zonas Y como que Afine También un poco Lo que es La nariz Y lo voy Jalando Así como Que hacia Afuera Bueno No se De aplicarlo Mucho Con esta Brochita Pero Decidí Darle uso Ahorita Lo aplicamos Acá Así Uy Ya me está saliendo Un grano Vieron Que hace Ese señor Gran Ahorita Escóndese Usted Tapo Algunas Cositas Que no Quiero Que se Vean Igual De esta Manera Lo hago En el Otro Ojo En el Otro En la Otra Parte Perdón Acá Acá Voy a Estar Utilizando Este En tono Caramelo De Revlon Y Este De Lure Las Combino Porque Las dos Si Me gustan Como Quedan Así Una Fusión Buena Bueno Ya Después De Esto Para Mezclar Todo Le pongo Un poquito Más De Este Gel De NYX Un poco De Moco Un poco De Moco Me Resta En silencio Porque Me voy a Cebolla Ok Voy a Poner Este Y Lo voy A Hacer Tan Tan Por En Varias Partes De Acá Y Luego En Forma Circular Voy Aplicando Mi Base Bueno Ya Que Puse Mi Base Vamos Con El Contorno Ay Me 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 Voy a Pasarlo Alrededor Acá Bueno En Esta Ocasión Voy A Aplicar El Talquito De Bebé Voy a Poner En Un Papelito Nada Más Y Lo Voy A Estar Aplicando Con Éste Que Escándalo A ver si me manché La ropa Ok Luego que ya hemos hecho El horneado Vamos a dejarlo un rato Voy a estar pasando máscara en mis pestañitas chiquitas Y también voy a hacer Lo que es la parte del lagrimal Es importante para mi Pasar máscara en mis pestañas chiquitas Para mi es súper importante Ya que hace los ojos más grandes Y más marcados Ven la diferencia Se ve un ojo más marcado aquí Bueno, ahora para que nuestra mirada luzca más bonita Y más así como que abierta Voy a estar utilizando este de la misma paleta Pero es un tono así como doradito Claro Y lo voy a aplicar con esta brocha Que es un poco La punta un poco redonda Y a mí me gusta como logra la mirada Ya que tenemos esto Bueno, ya que es hora de quitar El talco Ok Bueno, el robot que voy a estar utilizando es del libro Y se llama Peach El otro es más Naranjita este No, este es un poco más como que tirando a rosa Voy a darle un poco de color Aquí Y voy a estar agarrando mi brochita de abanico Y lo voy a aplicar Y lo voy a aplicar En esta parte Aquí Igual acá Ahí Dios Bueno, agarro un poquito de brillito Me he agarrado un poquito nada más De un brillito Para darle un toquecito bonito al maquillaje El labial que voy a estar utilizando es este Que es de Bueno, la etiqueta de este vestido Meo raro Que viene para acá Bueno, este Voy a agarrar este labial Que creo que quedaría bonito Porque ya que es metálico Creo que quedaría más bonito Y bueno Estoy utilizando este de Jeter Es un labial hermoso Bueno chicas Así es como acabó mi look Espero que les haya gustado Y si ustedes quieren ponerle como que más glow al maquillaje Lo pueden hacer Y bueno A mí me gustó como quedaron los ojos Porque quedaron sencillos Y la parte del brillito que le puse en la cuenta Como que quedó bonito Hice que hiciera como que más especial el maquillaje Por más sencillo que se viera Y el labial ya depende de cada una Tú le puedes variar Le puedes poner algo más sencillo Algo más fuerte Ay Dios Este aire Vieron como se viene para acá Bueno El labial ustedes pueden cambiar Pueden poner uno más oscuro Uno más claro Pero yo creo que este maquillaje Incluso lo puede llevar hasta en el día No sé Para una ocasión especial Claro Y bueno Espero que les guste chicas Ya saben Que lo hago con mucho cariño para ustedes Y bueno Ya sabes que me puedes ganar la unidad arriba Así que te gusta este maquillaje Y cualquier otra petición que gustes Me la dejas saber Aquí abajo en comentario Y no te olvides Que en la cajita de información Puedes encontrar algunas redes sociales Donde yo ando por allá Y bueno Nos vemos hasta la próxima chicas Gracias por verme Bye bye ¡Suscríbete al canal!